Hoy nos toca ver a Charles Aranguiz. Después de esta Copa América, muchos me habéis pedido que haga un vídeo de Charles Aranguiz y así que nada, vamos a ver qué tal. Charles Aranguiz juega ahora mismo para el Bayern Leverkusen, tiene 30 años, ha jugado esta Copa América y muchos de vosotros me habéis pedido que por favor haga un vídeo de Aranguiz. Una pena que al final no pude tener esta final que yo quería, que era entre Argentina y Chile. Sí voy a tener ese partido en el tercer y cuarto puesto, que cuando estáis viendo este vídeo ya se habrá jugado ese partido. Ya sabéis que si queréis estar informados sobre todo lo que pasa en el mundo del fútbol, seguir por las clasificaciones, por ejemplo de esta Copa América, tenéis la aplicación gratuita de OneFootball en la descripción como siempre. También quería aprovechar este vídeo para dar un mensaje a todos los que me estáis viendo desde Chile, después de esta Copa América y de todos estos meses donde he estado haciendo vídeos de jugadores de Chile y demás, quiero dejaros un mensaje al final de este vídeo porque sé que hay gente que solo quiere ver él reaccionando y ya está. Así que para los que queráis os voy a dejar un mensaje al final del vídeo que me encantaría de verdad que lo vierais. Y bien, ¿qué vídeos vamos a ver de Aranguiz? Vamos a ver este vídeo del gran MauriHD, de verdad, si no conocéis a MauriHD tenéis que ir a su canal, para mí es el mejor canal de fútbol chileno que he encontrado, es increíble, desde aquí si me estás viendo Mauri, un gran saludo tío, un abrazo. Vais a tener su vídeo y su canal en la descripción, de verdad, pasaros porque os va a flipar el canal. Después vamos a ver los mejores goles de Aranguiz y después vamos a ver una cosa que se le da muy bien a este jugador, a ver si alguien lo adivina antes de verlo. Atención a lo que nos dice Carlos, nos cuenta esto sobre Aranguiz ya que en Santiago de Chile ya hay más de 300.000 firmas para que la comuna de Puente Alto, que es donde vivió Charles, cambie su nombre al de Charles Aranguiz, la misma calle donde estaba su casa ya tiene el nombre, de hecho es un crack. Me parece increíble la verdad, o sea, además he visto que le tenéis mucho cariño a Aranguiz. Vale, aquí tenemos el vídeo de Mauri HD, vamos allá, actividad defensiva, bueno, sí, sí, a ver. Actividad defensiva ya no Aranguiz, sino Chile es acojonante. Ya habréis visto también el vídeo de Perros Salvajes, donde me quedé muy impresionado de la defensa del Chile, aunque bueno, cuando yo veía los partidos de la Copa América, sobre todo contra Argentina, me ponía muy nervioso el Chile, de verdad, en plan, es que no se puede pasar por ahí o qué pasa tío, por favor. Hostia, cómo le ha robado a Aine, qué guapo. Casi nada. Es que al final se lleva a golpes, porque como va con todo, como todos los chilenos van ahí, se dejan absolutamente todo, por eso me gusta también Chile, porque es que van con todo, se dejan el alma en el campo tío, y eso me encanta, ¿sabes? Que los jugadores se dejen todo ahí en el campo tío. Creo que era Key Hill, venga Key Hill que pasas entre Medel, perdón, y Aranguiz. Buena suerte, compañero. Casi nada. A mí sí, eso no me gusta, ¿ves? Eso me ha dolido un poco. Mira, otra vez entre dos. Ojo, ahí contra España, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostia, qué dolor, chaval! Por favor, me está doliendo ahora mismo. Va, contra Argentina también, también un show. Bueno, ahí se había ido muy bien el jugador uruguayo, pero venga que te vas completamente, crack. Y luego también jugadas, luego de goles y demás, con el Everkusen tío, tengo bastante curiosidad. Muchos le llaman el motor, ¿no? El engranaje de Chile. Es que, vaya tela. Medel, Vidal y Aranguiz. No está mal, no está mal. Como para pasar por ahí. Aquí sé que luego gente va a decir, pues bien, ¿qué pasó, Perú? Por favor. Guau, qué buena, tío. Ahí me ha recordado a Xavi, tío. Me ha recordado esa jugada de Xavi. ¡Ay, por favor! Por favor, no hagas esas cositas que a mí me encantan, por favor. Me encantan. Esos movimientos. Qué buena el control. Bueno. Contra España, creo que era, ¿eh? Por favor. Jugadas contra España, no, por Dios. ¡Ay, qué buena esta! El cañ... Bueno, bueno, bueno. Show de caños de Aranguiz. Vamos. Qué grande. ¡Hostia! No ha salido, no ha salido. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena! Bueno, está cada en gol, ¿no? ¡Joder! Vaya jugada, tío. Puto Aranguiz. Mira ahí. Qué listo ha sido ahí. Qué listo. Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Esa jugada. Qué grande. Y bueno, jugadón de Chile. Que por cierto, a ver si me llega su camiseta. La estoy esperando todavía. Hostia, no. Ni tan mal este gol. Gran asistencia, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Charles y Valdivia! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Por favor! Estas cosas no puedo verlas, tío. No me pongáis también a Valdivia, tío. Que me emociono. O sea, no, no. ¿Vale? O sea, vamos solo con Aranguiz. Que yo veo también a Valdivia y me pongo nervioso. Joder, vaya jugada, chaval. Por favor. Gol, ¿no? Esto. Vaya golazo, chaval. Vaya jugada que se marca. Joder. No, 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 no. No, no. Esta jugada no hace falta ponerla, yo creo, ¿eh? Mira que la he visto veces ya, ¿eh? Mira que la he visto veces. No me emociona esta jugada, ¿vale? Esta jugada me duele un poco. ¡Hala, venga! ¡Ay, por favor, si sale! Por favor, qué cabrón. ¡Qué buena! Hostia, me encantan esas jugadas, tío. ¡Qué grande! Por favor. Una pena que no haya entrado así tal cual. Hubiera sido brutal, macho. Toca ver ahora los mejores goles de Aranguiz. Tengo curiosidad, ¿eh? Vamos allá, mira, ahí con la Universidad de Chile. Bueno, ha jugado, que yo sepa, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Porto Alegre, si no me equivoco. Y ahora, bueno, en Europa, en Alemania, con el Valle. Vamos a ver los goles de Aranguiz. Me habéis dicho que con Universidad de Chile se la sacaban muy fuerte, bueno. ¡Ay! O sea, ha sido una gran jugada. Luego ya ahí, eso ha ensuciado un poco el gol, pero aún así es un golazo. O sea, mira ahí cómo se va, ¿sabes? O sea, quiero decir, no le vamos a quitar mérito. A ver. Verdad y no, tal cual. Control. Joder, golazo. También le pega bastante bien, ¿eh? En FIFA creo que tiene una carta IF este año. No lo he probado, la verdad. A ver. Bueno, qué golazo, ¿no? Por favor, Aranguiz, compañero. Encima, ya sabéis que estos goles me encantan. Hay que golpeen en el larguero, arriba y bajen. Me encantan ese tipo de goles, de verdad. Me encantan. Ay, míralo con D'Alessandro. No me jodas que juego con D'Alessandro, tío. Por favor, no me jodáis. Ay, por favor. Claro, eso será en Porto Alegre, ¿no? A lo mejor me matáis si me estoy equivocando, pero creo que sí. Porque juego D'Alessandro en Porto Alegre, entonces... Hostia, tío. No sabía que habían jugado juntos. Qué guapo. No está mal el longshot, por cierto. Que no había dicho nada porque me he quedado ahí pensando en D'Alessandro, pero no está mal el gol. Guau, qué buena, tío. Qué buena. Qué buena. Qué buena, tío. Qué gran definición. Vaya puto golazo. Quiero ver jugadas de este equipo. Quiero ver jugadas de este equipo. Ya sabéis por qué. No lo voy a repetir más, pero quiero ver jugadas de este equipo. Vaya du... Bueno, bueno, vaya golazo, coño. A ver, por lo que vamos a ver después, no me sorprende que tenga tanta potencia de tiro, ¿vale? O sea, me cago en todo. Joder, cómo la has clavado, tío. Cómo le ha pegado con el efecto... Mirad el efecto que hace el balón. Es que me encantan las faltas, ¿vale? Porque yo de pequeño las he tirado también muy bien y me flipan ver faltas. Es una cosa que a mí me encanta. Esta no. Esta no, hombre, no. Este gol no me lo pongáis, tío. Ese gol no, hombre. Oye, oye. Hostia. Hay casillas, hay casillas. No quiero ver esto, no quiero ver a casillas así. Y para acabar con el vídeo de Aranguiz vamos a ver una de sus especialidades, que son los penaltis. También deciros que San Paoli en una entrevista con un periodista español, con Maldini, dijo que uno de los mejores jugadores con los que él había contado, a los que más le gustó dirigir, fue a este Charles Aranguiz. O sea, ojo. Vamos, que a Laos no le faltan a este Charles, vaya. Y bueno, vamos a ver una de sus especialidades, que son los penaltis. El otro día contra Colombia, que lo veremos después, vaya maldito golazo que metió de penalti. Es que tiene mucha potencia, tío. Sus penales a tres dedos alcanzan una velocidad de 104 kilómetros por hora. Es Roberto Carlos, pero de penaltis, ¿vale? O sea, básicamente. Es que me encanta, tío. Bueno, yo flipé el otro día. El otro día contra Colombia, los penaltis yo me quedé flipando, ¿vale? O sea, es que yo sabía que a los de Chile se les daban muy bien los penaltis, pero hostia. Es que iban sobrados, ¿vale? Es que iban sobrados, tío. No me jodas. Iban sobradísimos. Pegándole súper fuerte. Y digo, pues ya está. Sabes que me enseñen, por favor. Esta gente que me enseña a tirar los penaltis así. O sea, yo de pequeño me encantaba tirar penaltis. Se me daban bastante bien. Hacíamos torneos y demás. Y, joder, casi siempre ganaba. Pero, coño, esto es otro nivel. Que encima los tira ahí también a colocar muchas veces. Y me encanta cuando chuta fuerte y alto. Que eso es súper difícil. Es que te la juegas, básicamente. Por eso te puede ir muy arriba el balón. En España teníamos un jugador llamado Gaitka Mendieta, que también era un especialista en los penaltis. Y también me gustaba mucho Mendieta por eso. Porque se le daban muy bien los penaltis. Pero, joder, con Aranguis, tío. Es que es una apuesta segura, ¿eh? Que te tira un penalti. De hecho, creo... Decidme en los comentarios si me equivoco, porque no estoy seguro. Pero creo que solo ha fallado tres penaltis, ¿eh? Me suena haber leído que solo ha fallado tres penaltis en toda su carrera. O sea, me parece acojonante. No está mal. Quiero decir, no está mal, ¿sabes? El portero ha dicho, ¿para qué me voy a mover un poco, no? Tío, por favor. Buah, 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 buah. Este es increíble. Este es increíble contra Brasil, chaval. Mirad, mirad, por favor, a Julio César. O sea, es que se queda como una estatua, tío. Es que dice, ¿para qué me voy a mover? Es que es increíble cómo le pega, tío. Me encanta. Va a destrozar la red. Por favor, qué brutalidad. Acojonante, tío. Me encanta cómo tiene los penaltis, tío. Super fan. Y el último penalti que vamos a ver es este que estáis viendo contra Colombia hace bien poco, hace nada. Brutal también, o sea, brutal. Y ven, chicos, llegamos al final del vídeo. Quería daros un mensaje, sobre todo, de agradecimiento a todos los chilenos que me veis. Me habéis demostrado muchísimo estos últimos meses, ya no solo con los vídeos, sino sobre todo en esta Copa América, ¿vale? Ya que cuando he hecho directos y reaccionando a partidos de Argentina, ahí estabais. De hecho, ha habido directos que había más gente de Chile que de Argentina, viendo, o sea, viéndome a mí y comentando el partido. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Y de verdad, os agradezco muchísimo el apoyo. También, ya sabéis, si habéis visto la pestaña Comunidad, tuve un problema, si veis también en el anterior vídeo, en el de reaccionando a Perú-Chile. Me llevé de insultos, pero muchísimos insultos. Podéis ver el vídeo y con leer algunos comentarios vais a flipar. Me habéis dado mucho apoyo y mira, pues, si me han odiado, me han dicho de todo por apoyar en la Copa América también a Chile, pues mira, ¿qué se le va a hacer? En serio, he leído cada burrada en los comentarios, de verdad, increíble. Me he llevado de todo, también han criticado muchísimo a los chilenos. Me he dado cuenta que sois muy, pero que muy odiados en todo el mundo. Como siempre dije en los vídeos reacción, mi prioridad, ¿vale? Siempre la Copa América ha sido Argentina. Yo a Argentina le tengo un cariño muy especial, ¿vale? Pero os he cogido muchísimo cariño a los chilenos y es que yo he apoyado a Chilos. Pero aún así he cogido muchísimo cariño a Chile, la selección chilena. A mí, pues, personalmente siempre me ha gustado y además le he cogido muchísimo cariño a Chile por vosotros. Yo nunca me he escondido, yo siempre he ido con Argentina. De hecho, quería que la final ganara Argentina a Chile, pero fuera de eso, yo quería que ganara Chile la Copa América. Si no está Argentina, pues, prefiero que la gane, evidentemente, Chile antes que otra selección. O sea, sé que hay mucha gente que esto, pues, no le va a sonar muy bien, pero es que no os quiero mentir, ¿vale? Como haría otra persona. Y bueno, supongo que muchos de vosotros lo sabréis que la próxima Copa América, que es el año que viene, se celebra en Argentina y en Colombia. Así que, de verdad, voy a intentar, por todos los medios, ir a esa Copa América y grabar vlogs allí, viendo los partidos. De verdad, lo voy a intentar muy fuerte. Y además es en Argentina, así que cumpliría dos sueños en uno. Ver un partido de Copa América y encima en Argentina. Y otra cosa que me encantaría hacer es ir a Chile. Esto también lo veo un poco más complicado, pero bueno, yo aún así lo voy a intentar, ¿vale? Quiero ir a Chile. Me encantaría ver un partido de Colo Colo, de Universidad de Chile, de cualquier equipo. De verdad, quiero ver cómo se vive allí el fútbol, en un estadio de Chile. Me encantaría vivir esa experiencia. Y lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar hacerlo. Y también quiero que en los comentarios me digáis equipos de Chile, ¿vale? A los cuales pensáis vosotros que estaría bien chulo hacer un vídeo reaccionando a equipos. Es porque quiero reaccionar a equipos de Chile. Siempre me habéis dicho Colo Colo, también Universidad de Chile. Pero también quiero que me digáis otros vídeos, ¿vale? Otros equipos para hacer vídeos de estos, ¿vale? Sé que mucha gente lo va a decir y lo dicen, ¿vale? En muchos comentarios que yo hago este tipo de vídeos por las visitas. Pero es que la gente me da rabia porque solo se fijan las visitas. Pero lo que no se fija la gente es la cantidad de comentarios que hay de apoyo, la cantidad de likes y la cantidad de mensajes que recibo en Instagram. Es que es una locura. Y eso, sinceramente, nunca me había pasado. Y también cuando he hecho reaccionando a jugadores argentinos, me ha pasado igual. Por eso hago este tipo de vídeos. Las visitas van y vienen. Yo me fijo en lo que realmente vale, que es los comentarios, tío. Porque es que tengan vídeo de visitas, tío. Por ejemplo, en los directos estos que he hecho de Copa América. Hay directos que tienen muchas visitas, pero son vacías, ¿vale? Son vacías de gente que ha entrado pensando que era el partido. Eso a mí no me vale de nada. Aún así, me he divertido muchísimo haciendo esos directos con vosotros. Quien haya estado en esos directos saben que han sido muchas risas. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Ya no solo a los chilenos, los que me habéis acompañado en esta nueva etapa del canal. Que ha sido los reaccionando. Ya sé que mucha gente me sigue por FIFA. Que cuando vuelva a FIFA, pues seguiré también subiendo FIFA, evidentemente. Que es lo que me encanta también. Y nada, chicos. Dicho todo esto, muchísimas gracias si os habéis quedado a escuchar este mensaje también. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de la mariposa traicionera. ¡Gracias!